Un filósofo de... Música... El pitazo de Sánchez comienza el campeonato para Independiente y para Quilmes Va sacando la pelota a Sabidra Largo pelotazo para que busque el balón El jugador Bastián Iñabra saque de manos El que responde Independiente en el comienzo del encuentro Y la deja Bastianini para Torres Apareció Benítez a la espalda del orefice No hay achique de los centrales de Independiente Remate a la posición del Moro Navarro Montoya Mucha comodidad en el ex estudiantes para pensar, decidir, apuntar y finalmente ejecutar Ya aparece Muñoz Mustafa por la izquierda, siempre libre, Luchans va para Luchans a marcarse Benítez Arriba y Luchans de cabeza cediendo para Flores No veo intención de Mateo de jugar la pelota con la mano Cabecea hacia atrás Muñoz Mustafa Hay que determinar gesto técnico Y si hay mano, la intención de jugar la pelota con la mano Primer remate bloqueado por Martínez Consigue la segunda jugada Intenta una de circo De zurda por arriba del Mono Que hace la del Locobati Pone el pecho, hace la de Dios Y evita el gol de Quilmes En una jugada bien armada para romper Ese intento del fuera de juego que tiró la última línea de Independiente Antes quiero decir que Sánchez estaba muy bien ubicado Mateo, zaguero central de Benítez De Benítez hubo un izquierdo en esta jugada Se engancha solo Supera la línea de Torres Pero no puede seguir con la pelota Por eso se tira Inclusive hasta una tarjeta amarilla Podría haber mostrado Sánchez Pero creyó que se tropezó Vamos dejando el arrepiento Abriendo a la derecha Tirando para Puccineri La tiene Luchavire para Franco Insistía Insuga Mordía Insuga Termina sacando Saavedra Para el colombiano Pero recuperando Ahora toca Benítez para Bastianini La contra será para Quilmes Puede ser letal Se administra bien Se viene Torres Esperando Osorio Esperando Osorio Va para Osorio Pelotazo que arranca militado Va para Osorio De Feira que está dentro del área Osorio al arco Otra vez Osorio Otra vez Quilmes Cerca de la apertura Quilmes ataca poco Pero es muy peligroso Con las diagonales de Osorio Que interpreta muy bien Lo que hay que hacer Ante una última línea Que se adelanta Pase a la espalda Del central Mateu Tiene que ir a cruzar El primer zaguero Muñoz Mustafá Osorio le pega Alto con la derecha No ha estado fino En el último toque El ex delantero de Argentinos Fastidiado Menotti Por la última jugada En favor de Quilmes La va devolviendo Hacia adelante Alayas Pelotazo largo No puede Ludueña le queda Osorio Le pega al arco Otra vez Osorio Está metido en el partido Osorio sabe que Él va a terminar Todas las jugadas Otra vez el balón Sobra un defensor Independiente En este caso Ludueña Y le pega de primera Osorio Benítez Está pegando En Cusineri Benítez Saavedra Otra vez para Benítez Se viene Quilmes Benítez por abajo Tirando para Bastionini Aparece Torres también Torres La quiso picar La tiene el mono Navarro Mantoya Genial Genial lo del mono Torres la quiso picar Y la tiene Arquero de Independiente La defensa de Independiente Tira el fuera de juego Pero no hay achique Sobre el que maneja la pelota Plena libertad Para que Benítez ponga Este gran pase Diego Torres Piensa Bien Pero ejecuta mal Y después el mono Se gana la ovación Él quiere empalar Por sobre el cuarto del mono Pero no le pega bien Pifia el remate Y después Navarro Montoya Se queda con la imagen Del espectáculo Allí está Gato Gaudio Del Buenos Aires La un tenis A la doble vicera Para ver a su rojo querido El campeón Del ATP de Buenos Aires Lo va dejando Bendanio Viene para Vivas Tirando Vivas Hacia adelante Para Osorio Arreglate como pueda Le dicen Aparece Torres Pega la pelota En Mateo Habrá tiro de esquina Para Quilmes Quien le dice Que en esta Quilmes No puede encontrar Ni apertura Del marcador Le va a pegar Benítez ¿Qué ocurre? Poca distancia Para que pueda rematar Benítez El problema Con un fotógrafo ¿No? Le mostró Una varilla Sánchez Al fotógrafo Le va a pegar Esa pelota Benítez Parado Frente de la pelota Benítez La chance Para Quilmes Va Benítez El envío Sobre el arco Gol Está marcando La falta Está marcando Una infracción Está marcando Una infracción Ángel Sánchez Le metía Al mono Navarro Montoya Lo cargaba En el área menor Habrá tiro libre Para Independiente Centro muy cerrado De Benítez Sánchez cobra Foul De Bastianini Sobre Navarro Montoya Que es el que termina Metiendo la pelota Con sus puños No se le puede Ni oler Al arquero En el área chica Estaba en la línea Del arco Eso fue lo que Cobró Sánchez La falta de Bastianini Sobre el mono Será la última Dos segundos 45 minutos Por eso Tiene la gorra Hay tres En la mini barrera Habrá toquecito Remate al arco O el centro pasado Lorefice Va al centro Al área La pelota la viene Buscando Alaya Y le queda Y le queda Navarro Montoya Determinación de Sánchez Apura Pucinelli No vale Está curado Independiente Insuba Frente A Pérez Lo enviste El colombiano Sánchez al lado Está bien cobrada La falta La acomoda Insuba Hay dos En la mini barrera El pocho Frente La pelota Ha quedado Tan solo Uno En la barrera Paradita Insuba En el arco Entre ceja Y ceja Le dará Sobre el arco Que defiende Pontiroli Va Insuba Con rocas En el arco Pontiroli Al córner Tiro Desclina Para Independiente La va dejando Benítez Aparece buscando La pelota Para la derecha Osorio Estabilitado Y Osorio Estabilitado Puede ser El primer de clima Se espera Bastianini Osorio Pegale Si te gusta Larco Le rezonga Bastianini Por atrás Osorio Larco Sumerset Será salida Para Independiente La viene Buscando El pocho Insuba Reclama Infracción Le dan la falta Pura Pucinelli Dejando la pelota Para Luchanz El arco Luchanz El arco Por el río De travesaño Se ha salvado Quilmes Se puede Bueno el partido Ahora Habrá tiro De esquina Para el conjunto Local Independiente Con remates De media distancia Otra vez Luchanz Espectacular Pontiroli Un remate Con muchísima velocidad Al centro Del arco Es cierto Pero Hizo lo que pudo Pontiroli Y desactivó La bomba Habrá tiro De esquina Para Independiente Que viene Para la victoria Le va a pegar Insuba Espera Volió Mutafá Metido Mateo Y le va a pegar El pocho Con rosca El pocho La pelota En el área Cabezazo Afuera Aparece Mateo Cierra salida Desde el arco Y corresponde Al cervecero Casi independiente Castiga con la medicina De Quilmes A Pontiroli Y compañía Aparece muy libre Mateo Para cabecear Para cabecear Con Pique Es para preocuparse El primer partido No ha sido bueno Y la tiene Lodueña Y la tira Lodueña Viene para el Negro Martínez Y la va a sacar Saavedra Se va a terminar En la bella El lateral De Saavedra Y el final Del partido El lateral De Saavedra Final Del partido De la bella Independiente Cero Quilmes Cero Buen arbitraje De Ángel Sánchez El Mora Navarro Montoya Ha sido La figura Del encuentro Y aquí podemos observar La posición Del jugador De Quilmes Ahora El Televino Da la respuesta Respecto a esa Posición de Osorio Adelantado Por 20 centímetros ¿Qué jugó mal Independiente Lucas? No pudimos Quebrar El juego Defensivo De Quilmes Nos faltó Un poco De movilidad De tres cuartos Del cancho Para adelante Pero bueno ¿Qué va a ser? Por lo menos Va a ser un campeonato Duro Y se intentó Independiente Tuvo alguna chance Y no la pudo concretar Independiente En todo momento Intentó jugar De hecho Lo hizo bien Pero bueno Nosotros creo que Tuvimos las ocasiones Más claras No pasa nada Tranquilo Queda mucho tiempo Y todavía tenemos Muchas cosas para mejorar Este es un equipo Como lo he dicho Que se tiene que formar En competencia Lo que puede traer Algún que otro dolor de cabeza No, no Vamos a pelear el campeonato No tengo ninguna duda Hoy fue un partido duro Quilmes es un gran equipo Pero de todas maneras No, no, no No voy a Voy a seguir diciendo lo mismo Yo creo que este equipo Está para pelear el campeonato Te va a seguir